Hoy es el día de tu boda Y hoy vengo a felicitarte Aunque me duele en decirlo Yo nunca podré olvidarte Al ver tu traje de novia Se me humedecen los ojos Me lloran gotas de sangre Al verte tus labios rojos Música Espero que estés contenta Que seas feliz y dichosa Aunque yo me esté muriendo No te deseo otra cosa Música Me retiro de tu boda Llevo recuerdos muy tristes Que Diosito los bendiga Que sean los dos muy felices Música 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 Música